Y-y, 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 y aquí, rrrrrrrr, Ryusplay, en un nuevo gameplay de, mmm, minigol, y hoy, chicos, estamos en un pedazo de dropper, ya veréis, va a estar increíble, va a estar súper chulo, como veis, vale, veremos... ¿Por qué hay pollo aquí? ¿Por qué hay pollo? Yo no quiero pollo, pollo malo, pollo la caca, a ver, a ver, tenemos que echar el pollo de aquí, el pollo fuera, aquí, a la G, adiós, adiós pollo, Adiós, no se come el pollo Y como veis tenemos diferentes niveles, vale Tenemos uno, dos y tres o cuatro Creo que tenemos cuatro niveles increíbles aquí De droppers, que son difíciles Muy, muy difíciles Vale, para la gente que no lo sepa, vale Voy a hacer un concurso de mini wall, vale Para daros moneditas en mini wall, vale Son unos códigos, así que todo el que quiera participar Tiene que poner en los comentarios ahora mismo Y dejar un pedazo de like, vale Todo el mundo en los comentarios, Ryus, quiero el concurso, vale Y dejamos un pedazo de like En este vídeo si queréis que hagamos el sorteo Dicho todo esto chicos, vamos a empezar con el dropper, vale Que es muy, muy difícil No sé en qué idioma está este mapa, porque me lo he descargado Y no sé en qué idioma está, pero bueno, está súper guay Así que nada, como veis tenemos 57 minutos Para hacer todos los droppers Espero que me hagan falta muchos menos Porque si no me voy a cabrear, así que venga Como veis caemos más lento que en Minecraft Pero ya veréis como esto se va poniendo más difícil Cada vez Y no es tan fácil llegar abajo, vale Aunque este es el primer nivel, debería de ser un poquito más fácil Por ejemplo, veis, 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 veis No No me voy a enfadar, no me voy a enfadar No me voy a enfadar porque no quiero enfadarme Pero vamos a intentar hacerlo sin morir Sin morir, vale Por favor, que eso se trata el juego De no morir, por favor, Ryus Ya no voy a llegar Ya no llego, ya no llego Es que no lo voy a hacer bien No lo voy a hacer bien Vale, tengo que pegarme lo máximo aquí Para luego caer en el centro A ver, a ver Ahí, 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 ahí Toma, sí, 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 toma Vale, vale, lo hemos hecho, lo hemos hecho, lo hemos hecho ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Una palanca Una palanca Vamos a coger la palanca A ver Una palanca Una palanca la vamos a poner aquí A ver, ¿y esta palanca? ¿Eh? ¿Qué pone? No No que No que ¿Eh? Me está subiendo por arriba Me está subiendo por arriba Vale, vale, vale Sí, era un ascensor para poder subir Aquí estamos, vale, chicos Aquí tenemos la palanca, vale Que creo que la palanca hay que ponerla aquí Puede ser que haya por qué poner las palancas aquí, por ejemplo ¿Me estáis diciendo en serio que era la palanca? Era para ponerla aquí ¿En serio era para poner la palanca aquí? Y me he equivocado Bueno, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada de nada Vamos a seguir para abajo Es así Uff, esta es fácil Esta es facilísima Si se ve así claramente Que es así Para aquí Ya está, recto para abajo Recto así Mira, mira, mira No me va a mover, no me va a mover No tengo la mano cogida No tengo ¿Por qué no he cogido la mano? Vale, vale Tranquilo Tranquilo, Riu Tranquilo A ver Cogemos por aquí Y saltamos Y vamos a ir haciéndolo poco a poco El azul es por abajo Aquí hay un amarillo Aquí también Y aquí me voy a chocar Me voy a chocar Vale Uff Respira hondo Respira hondo Y clave Venga, bajamos Saltamos Por abajo Por aquí Ahora viene este Ahora venía el amarillo Que era un cuadrado Ahora viene este Ahora hay que meterse por aquí en medio Ahora hay que venir No, no, no Es un cuadrado Es un cuadrado Oh, sí Lo he hecho Lo he hecho ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido? No se puede pasar este Este no se puede ¿Qué está diciendo el juego? A ver Yo creo que con esta cámara va a ser más fácil Puede ser No No Es más fácil con la mía Es más fácil con la que estaba usando Es más fácil con la que estaba usando Vale, vale, vale Esto por aquí Por aquí Un agujerito aquí Y aquí Ah Que esto es un slime Que esto es un slime Vale, 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 vale ¿Dónde estaba cayendo yo entonces antes? Esto no deja de saltar, eh Esto no deja de saltar Ay, uy Cuánto vida he perdido Vale Tenemos aquí Vale, tenemos aquí Otra más Otra más de esta Así que vamos para arriba Vamos para arriba Venga, venga Para arriba, para arriba Para arriba Y aquí tenemos lo que va siendo El de esto Yo creo que hay que ponerlo aquí Y entonces si abres esto Se abre algo por aquí, ¿no? A ver Se abre la siguiente Se abre la siguiente, vale Que esta estaba cerradita Cerradita Yo no entiendo por qué esto está cerrado también Esto está cerrado porque aquí no hay construido nada Vale Perfecto Vamos a seguir con la siguiente A ver, a ver, a ver, a ver ¡Uh! ¡Holo! ¡Qué chulo! Esto es como, como, como Todas las miniaturas y eso ¡Madre, madre, madre! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! Vale Esto, en serio ¿Así de fácil es? ¿Así de fácil? ¡No! ¡En serio! ¿En serio me han troleado así? ¿En serio? Mira Vamos para abajo Vamos para abajo A ver, yo creo que será entonces en la azul esta En la azul Me han, me han, me han chuleado Me han chuleado Me han chuleado Pero de una manera increíble Me han chuleado Yo creo que es aquí, 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 aquí ¿Dónde es? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde es? Ya me estoy enfadando Va, ya me estoy enfadando A ver, relax Relax Yo creo que es Vale, vale, vamos a saltar Vamos a saltar Creo que hay, aquí hay unas cosas Aquí se ven ahí unas cosas como sobresalientes Y debe de ser ahí ¿Veis? ¿Veis ahí que hay como un cuadrado? Yo creo que es en este cuadrado aquí sobresaliente Aquí Yo creo que es aquí Aquí hay que saltar Aquí, 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 aquí Tampoco Pero Respira, Rius Respira porque puedes matar a alguien al final Ya lo estoy viendo Yo que voy a matar a alguien Vale, entonces ¿Dónde es? Que alguien me lo explique, por favor ¿Dónde es? A ver, debe ser el slime Pero el slime, ¿qué es? ¿Y lo verde? ¿Esto será slime? Tampoco es slime Me estoy Me estoy enfadando y mucho, ¿eh? Venga, a ver, a ver, a ver Vamos a ir al boquete de arriba Vamos a ir al de aquí arriba Vamos a ir al de aquí arriba El de aquí arriba debe de estar ya Este sí, este sí Este agujero Este agujero es la clave Este agujero de aquí sí Este sí es Este sí es Este sí era Este sí Por fin Madre mía Cogemos la palanca La ponemos aquí en el número uno Y tiramos para arriba Madre de Dios Qué difícil Vale, ya hemos subido en este Vámonos hasta abajo Y creo que ya vamos a la última Vamos a Podéis que vayamos a la última A ver, vamos a poner esto aquí La palanca Aquí Y activamos Activamos la palanca Vale Y creo que sí, sí Es la última Es la última Es la ultimísima ¿Qué pone? A ver, aquí pone Bueno, como ya sabemos lo que pone ahí Que claramente pone que le des a like al vídeo Y te suscribas Pues vamos a ir a la última Madre mía Madre mía Esto sí es difícil Venga, vámonos allá Vámonos allá Que esta es la más difícil Creo que ya de todas Vale, saltamos Por aquí Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No, no ¿Qué es esto? Estás de broma, ¿no? Estás de broma Venga, va Saltamos 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 Ahí está Aquí Por aquí Vamos a ir por la de fuera Ahora Y me mato Y me mato otra vez Venga, vamos Yo puedo Venga, yo puedo Yo puedo Confío en mí mismo Hay que saltar por la de en medio Venga, va Por aquí Por aquí Aquí Hay que venir por aquí Ahora hay que venir por aquí Ahora hay que venirse por acá Aquí, vale Que está el agujerito Venimos por aquí Nos venimos al medio No llegó No llegó Yo estaba a punto de pasármelo Yo estaba a puntito Pero a nada Me he quedado como a medio cuadrado Medio cuadrado ¿En serio, tío? ¿En serio? No pasa nada No pasa nada Porque esto Esto ahora Esto ahora se hace Esto ahora se hace Y no ocurre nada de nada A ver, tiramos por aquí Saltamos al medio ¿Vale? Al medio Como estáis viendo aquí El primero bloquecito este Por aquí Nos metemos en este agujerito de aquí Para atrás Nos vamos a acercar Venga Vamos Esta sí Esta es la vencida Esta es la vencida Hasta el final llegamos Va Vamos Aquí Pasamos por en medio Como hemos dicho Por aquí Por acá Por aquí Si no me he chocado Pero ¿Qué dice esto? Se lo ha inventado Se lo ha inventado Que me he chocado No me he chocado yo aquí ahora Come pan Venga, come pan A ver A ver Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A ver Venga, vamos Va Esto tiene que ser ya rápido y sencillo Tiene que ser rápido y sencillo Que esto es muy sencillo Esto es muy sencillo Por aquí Vamos para atrás Por aquí Pim, pam Pim, pam Venimos para acá Por aquí Y ahora en el medio Sí Me lo ha pasado Me lo he pasado Me lo he pasado Me lo he pasado Me lo he pasado Vale, deja de saltar ya ¿Eh? Bien Cogemos la palanca La ponemos aquí Y subimos Vamos por arriba Bueno, pues me lo he pasado Voy a poner Voy a poner la última La última puerta La última puerta La última puerta La última puertecita Así Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Pim Vale, ya está puesto Activamos Muy bien Muy bien Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo ¿Vale? Quiero que me dejéis un Grandioso like, en el siguiente vídeo os juro Que vendré con algún compa para jugar A mini wall, así que nada, nos vemos En el siguiente vídeo, ya sabéis, dejad un Gran like, suscribiros, nos vemos y Chao, chao Bacalao, adiós, chao, chao Subtitulado por Jnkoil